¡Muchas bendiciones! 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 la destrucción del templo y las señales antes del fin mirar que nadie os engañe en este capítulo lo cual es es muy conocido por todos jesús hace una advertencia a los discípulos contra las señales falsas versus las señales verdaderas de los postreros tiempos y aquellas cosas que anunciarían el fin pero antes de todo como antesala a la lectura que vamos a tomar oficial en el día de hoy voy a compartir con ustedes un versículo que se encuentra en el mismo libro de mateos capítulo 23 versículo 37 que dice de la siguiente manera jerusalén jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste gloria al señor así que quédense con nosotros porque en el momento vamos a estar hablando sobre las señales pero también vamos a hablar sobre los falsos maestros levantamientos sociales y otros aspectos que tienen que comenzar que tienen que ver con este momento ya regreso gracias y ¡Gracias! ¡Gracias! Y nuevamente de regreso aquí con ustedes. Hemos escuchado que se ha predicado bastante sobre el libro de Mateo capítulo 24. Claro está, bajo la situación que estamos viviendo mundialmente, se toma mucho este tema. Pero el Señor, aunque ya se ha escuchado por diferentes predicadores, siervos, siervas, maestros, apóstoles, diferentes canales, pero el Señor me ha inquietado a que lo toque esta vez de una forma un poco diferente, sin salirme de las Escrituras. Y al hacerlo así, pues creo que es necesario, porque en los tiempos en que nos ha tocado vivir, tenemos que estar bastante claros de lo que dice la Palabra del Señor. Y vamos a comenzar con el capítulo 1, o mejor dicho, el capítulo 24, versículo 1 del libro de Mateo, que dice de la siguiente forma, en el nombre del Padre del Libro y del Espíritu Santo, lee así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo quise, claro está, buscar en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6, que si lo quieren buscar, pues los invito a que lo hagan, que dice de la siguiente manera, el mismo versículo, pero claro está, escrito de otra forma. Y dice así el número 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a definir qué es eso de ofrendas votivas. Yo busqué, claro está, el significado de lo que hay que decir para tener bastante claro en ese texto que está en el libro de Lucas. Una ofrenda votiva significa que es la que se dice que se ofrece por voto o por promesa ofrecida, dedicada o realizada en cumplimiento de un voto en gratitud o devoción. En otras palabras, una ofrenda votiva es una ofrenda que se hace por promesa. Volviendo al capítulo 24 de Mateo. En cuanto a este discurso del capítulo 24 de Mateo, dicho por Jesús, por Yeshua, encontramos dos profecías importantes con diferentes líneas de tiempo. Me explico, nosotros sabemos que Jesús vino no solamente como salvador del mundo, que fue la parte más fundamental y una de las más importantes para salvarnos del pecado y derramar su sangre. Él también vino como maestro, él también vino como sanador, él también vino como profeta, él también vino también en su parte secular como el hijo de un carpintero. Y ejerció la carpintería y en base a esta parte en que vino como profeta, porque casi siempre vemos a Jesús como el que sana, el que enseña, el que lleva el mensaje de salvación. Que luego, antes de irse, luego que él muere y resucita y antes de ascender al cielo, él comisiona a sus discípulos, que luego se convierten en sus apóstoles, a seguir haciendo el trabajo que él hacía de seguir llevando el evangelio por todo el mundo. Pero en esta parte en particular, que vamos a hablar de esas dos líneas de tiempo, la primera profecía que él dio, que está en los versículos 1 y 2, que dice cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les digo, ¿ves todo esto? De cierto os digo, en otras palabras, de seguro les digo, que será así, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. En esta primera profecía que Jesús dio, fue la más cercana para los tiempos de Jesús. Luego, en los versículos subsiguientes, él comienza con su segunda profecía, la que tiene que ver con nuestro tiempo actual. Una profecía un poco más lejana de su tiempo, pero que concierne a nuestro tiempo, a nuestro siglo XXI, y en cual está basada en su segunda venida y las señales del tiempo. Espero que me puedan entender lo que estoy llevando. Pero vamos a hablar un poco sobre esa primera profecía de la que habló el maestro. Voy a volver a leer de nuevo, para hacer hincapié en algunas cosas. El versículo 2, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? El esplendor de las piedras preciosas que están en el templo, la majestad, las ofrendas votivas. Porque también en los tiempos antiguos, no solamente se ofrendaba con monedas, también se ofrendaba con objetos valiosos que iban a ser utilizados en el templo. Ustedes ven todo este brillo, me imagino Jesús diciéndoles todo este esplendor. Todo esto que engalana esta casa de oración, que engalana esta sinagoga, pues quiero decirles algo. Que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esta profecía tuvo su lugar a los 40 años de su predicción, a saber, en una línea de tiempo, 70 años después de Cristo. Esta profecía, como yo había dicho unos segundos anteriores, fue limitada a un área en particular, aunque afectó al mundo entero en sus consecuencias. Me explico, una profecía dada, 70 años después de Cristo, que afectó el área de Jerusalén, pero que tuvo sus consecuencias al mundo, en su primera profecía. Continuamos con el versículo 3 de las señales del fin. Espero que me sigan en esto, que es bien interesante, y que luego cuando ustedes estén en sus casas, que los invito a que lo vuelvan a leer con detenimiento, y que vuelvan a analizar con la ayuda del Espíritu Santo, que el Señor les ilumine. Todas estas cosas podrán ver por qué estamos trayendo esto en el día de hoy, y la importancia que tiene para nuestros tiempos. En las señales antes del fin del versículo 3 dice, Yo me imagino una especie de escena en que Jesús, en un momento determinado, cuando les dio la primera profecía a esos discípulos, esos discípulos se quedarían como ansiosos por la respuesta que Jesús les dijo. Que no quedará piedra sobre piedra, que no será derivada, pero ¿qué habrá querido decir el Maestro con eso? Me imagino que algunos se preguntarán, ¿estaría hablando de él mismo? ¿o estaría hablando del edificio del templo? No sabemos cuántas preguntas, o cuántas contestaciones también a esas preguntas, ellos se hicieron unos a los otros. Y Jesús, como sabe el pasado, presente y futuro, los dejó así, con la ansiedad de querer saber. Y yo me imagino, como dice la Escritura, que Él se fue al monte de los olivos, y en mi pensamiento, yo veo como una especie de un cuadro en que Jesús está solito, en el monte de los olivos, a lo mejor está corando, la Biblia no especifica, quizás estaba meditando, quizás estaba preparándose para los próximos momentos difíciles que iban a pasar, quizás estaba pensando en ti, en mí. No sabemos que Jesús estaba pensando en el Hijo de Dios en ese momento, pero lo que sí sabemos es que luego, en ese cuadro, en esa escena, donde Él está en el monte de los olivos sentados, con aquella respuesta que le dio el Maestro de aquella profecía, se quedaron ansiosos y deseosos por querer saber realmente qué era lo que Él quería decir con eso, y cuándo iba a ser ese cumplimiento. Y vuelven y le dicen a los discípulos cuando se les acercan en ese monte, dinos, esa ansiedad de querer saber más allá de lo que Él le dijo, dinos, ¿cuándo? Eso que tú nos acabaste de decir, ¿cuándo vas a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. ¿Dónde se ponen ustedes a pensar, si ustedes mismos estuvieran en el monte de los olivos, junto a Jesús, haciendo esta misma pregunta? ¡Gloria sea el Señor! Y respondiendo en el versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, que es el título de este pequeño estudio. Mirad que nadie os engañe. En Lucas 21, 8, dice de la siguiente manera, Él entonces, según la versión del doctor Lucas, dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, más no vayáis en pos de ellos. Mirad es sinónimo de estar alerta, de estar firmes, de estar pendientes, de estar vigilando, de estar observando, para que nadie os engañe. Vamos al versículo 5, porque dice, porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre de Él, advirtiéndoselo a los discípulos, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De este pasaje en adelante, es donde Jesús vuelve a profetizar, por segunda vez. Sabemos que Él hizo la primera profecía, que se cumplió 70 años después, que habíamos hablado, después de Cristo, pero esa se cumplió en Jerusalén. Y ahora vamos a la segunda profecía, que fue con la destrucción del templo aquella, y esta segunda profecía, Él vuelve a hablar, pero su predicción está basada en el futuro, lo que pasaría para el futuro, para el tiempo actual, el tiempo en que todo el planeta iba a ver las palabras que Jesús ya había dicho en el monte de los olivos a sus discípulos. Y quiero detenerme un poco aquí, para decirles que ambas profecías tienen sus repercusiones, tanto en el pasado como en el futuro, pero en diferentes grados. Vamos a seguir manteniendo esa línea de tiempo, del antes y del después. Desde el tiempo en que fue predicha esta profecía, en la historia de la humanidad, se han presentado no sólo uno, no sólo cien, no sólo doscientos, cientos y cientos de hombres llamados Cristo, que lamentablemente han engañado a muchos. Por ejemplo, si continuamos en la línea del tiempo, vámonos ahora, comenzando a través del tiempo bíblico, y así poco a poco, sucesivamente. Bíblicamente tenemos este dato que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 36. Hechos 5, 36. Y aquí está hablando Gamaliel, un fariseo muy respetable y conocido, ¿verdad?, en su tiempo, hablando con unos varones israelitas de un acontecimiento que ocurrió para el tiempo de los hechos. Ya Jesús sabemos que había ascendido a los cielos, los discípulos ya no eran discípulos, eran apóstoles, que tenían la comisión de llevar el Evangelio por todo el mundo, y el libro de Hechos, que habla sobre la historia de la iglesia y de los primeros cristianos. Pues aquí hay un acontecimiento bien importante que habla sobre lo que Jesús dijo de los falsos cristos, y tenemos una evidencia aquí en este versículo 36 del capítulo, perdón, este versículo 34 del capítulo 5 que dice de la primera manera. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, continuó con el 35 en adelante, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y se referían a Pedro y a otros seguidores. Porque antes de estos días se levantó deudas, ya comenzamos con los primeros cristos, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37 Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. gloria sea al Señor. Recordemos todo el tiempo este título Mirad que nadie os engañe. En el año 132 después de Cristo, o sea, 100 años después de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador, la crucifixión de Jesús, y 60 años antes de la destrucción del segundo templo, se levantó un hombre llamado Simón Barcojova, el hijo de la estrella, se proclamaba el hijo de la estrella, proclamado como el otro Mesías judío. Continuamos con los diferentes cristos que han ido levantándose más o menos por el orden cronológico. Su misión fue muy distinta a la de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Simón era un líder militar y cuyo objetivo quería reconquistar Jerusalén, reconstruir el templo y echar a los romanos de Judea. Fundar un nuevo estado judío. Se dice que persiguió a los cristianos porque ellos no los reconocían como sus Mesías. Finalmente fue muerto en una de las revueltas contra los romanos. Como resultado final, los romanos crearon una nueva capital romana y en los restos del templo construyeron un nuevo templo pagano, una de los mayores insultos para los judíos. Se dice que este hombre trató de incitar a que los nuevos cristianos, a los nuevos convertidos, a Jesucristo, de que se unieran a su revuelta. Pero ellos no querían porque ellos ya conocían a quien fue el verdadero Mesías, que no venía con una mente para reconquistar, para matar y con un ideal político y militar. Ellos sabían que Jesús de Nazaret venía con un plan de salvación, de amor y redención. Ellos no querían violentar su fe. Y este mismo Simón Barcojova empezó a perseguirlos y llegó a torturar y a matar a muchos de ellos. Ese fue uno de los tantos cristos que también Jesús en su segunda profecía también que no habló directamente de su nombre pero sí mencionó que nadie os engañe porque vendrían unos en su nombre diciendo yo soy el Cristo y otros engañarán. Por tal razón en el capítulo de Juan 10 versículos del 7 al 11 dice que Jesús es el buen pastor y vamos a leerlo que dice de la siguiente manera volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que ante de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrarán y saldrán y hallarán pastos el ladrón no viene sino para matar portar y destruir pero Jesús dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas gloria sea al Señor no lo dijo el Señor o no lo ha dicho el Señor claro que sí yo estoy 100% yo sé que usted está de acuerdo conmigo que todo lo que ha dicho el Señor en su palabra se cumplió se está cumpliendo y se cumplirá porque él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse yo escuché hace poco me pasaron un audio una persona que no lo hizo con mala intención de una supuesta profecía que dio una dama en que hablaba de estos últimos tiempos la palabra de Dios dice que escudriñamos la escritura porque a nosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y que ella dan testimonio de mí no solamente eso escudriñarlo todo retenerlo bueno y yo digo rechazar lo malo que es lo que nos quiere decir la palabra y esta señora en su supuesta profecía ella estaba diciendo y estaba hablando de los últimos tiempos y de todas las cosas y que supuestamente el Señor estaba hablando por ella pero una de las cosas que la señora habló que llamó más mi atención fue cuando ella dijo supuestamente que Dios estaba diciendo el Señor estaba diciendo en esos momentos que muchas de las promesas que el Señor o que Dios había hecho a su pueblo muchas no las iba a poder cumplir porque el tiempo estaba corto y él se acercaba y no iba a poder cumplir esas promesas mi hermano cuando yo escuché eso verdaderamente yo dije como dice la palabra examinarlo todo desechar lo malo desde lo bueno Dios no cambia Dios no se inmuta Dios no Dios no cambia de parecer cuando él tiene un pacto él lo cumple a cabalidad el cielo y la tierra pasará pero sus palabras no pasarán cuando yo oigo a alguien que dice que las muchas promesas que él hizo lamentablemente no las va a poder cumplir porque el tiempo está cerca él tiene que avanzar ojo peligro eso me sale un signo de interrogación eso me me parece algo raro eso me parece algo mal por eso es que tenemos que escudriñar la escritura porque a nosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y como dice el Señor ellas son las que dan testimonio de mí ellas son las que dan testimonio de lo que dice el Señor ellas son las que dan testimonio de las promesas y de las profecías dadas a su pueblo el cielo y la tierra como dije pasarán sus palabras no pasarán Dios no es hombre para que mienta ni dijo de hombre para que se arrepienta él no es como nosotros que hoy podemos decir sí y de momento mañana cambiar cuántas veces nos ha pasado a nosotros como no somos perfectos él es perfecto él no es como nosotros ojo cuando escuchemos toda clase de cosas no a todos le digamos amén sí aleluya examinemos las profecías no escuchemos rumores examina la escritura por eso es que tenemos que leer y continuamos con el versículo 6 que estudio verdad ustedes no sabían que yo iba a traer algo así pues ya lo traje así que el Señor me ha ministrado hermanos y hermanas amigos y amigas mi gente bella el Señor me ha ministrado mucho a mí a través de esto yo sé que le está hablando a ustedes a través de todo esto y vamos a continuar con el versículo 6 y dice y oiréis de guerra y rumores de guerra mirad vuelve y nos hace otra alerta que no os turbéis porque es necesario que todo acontezca que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque aún no es el fin porque el tiempo solo lo mire recordemos el reloj de Dios no es nuestro reloj porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día nosotros nos dejamos llevar por un reloj aquí en la tierra por un calendario gregoriano nosotros nos dejamos llevar por unos días unas épocas unas temporadas pero nuestro Dios el Cairo de Dios es muy diferente al nuestro el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro continuamos con el versículo 7 porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes como lo que estamos experimentando ahora que usted sabe lo que es y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto versículo 8 será principio de dolores si esto solamente son los principios de los dolores yo no me quiero imaginar cómo serán los dolores mi amado hermano y amigo por eso es que tenemos que mantenernos en la brecha por eso es que tenemos que mantenerle sirviendo al Señor en las buenas y en las malas tenga en la nevera o no tenga en la nevera tenga dinero o no tenga dinero tenga salud o tenga enfermedad tenemos que mantenernos firmes que no vaya a ser o que venga el Señor a buscarnos o llegue la muerte primero y nos hayamos perdido para siempre versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre me voy a detener un poquito aquí este video quizás un poquito más claro pero es que el Señor me inquietó que hablara de esto no solo me inquietó a medida que yo lo estaba preparando que yo estaba leyendo y que llevo días buscando esto el Señor me lo iba confirmando y yo veo entonces que Dios que le quiere que volvemos a leer y a repasar esta escritura porque este es el momento que nos ha tocado vivir a veces nos enfocamos en otras cosas a veces nos enfocamos en los problemas de fulano en lo que está pasando ahora que usted sabe lo que es en qué voy a comer mañana en qué voy a hacer mañana en esto en lo otro y a veces olvidamos y nos volvemos como la cabeza como un globo de grande ay pero tantas cosas en el mundo pero por qué tiene que pasar esto pero hello volvamos a la palabra nosotros mayormente los creyentes tenemos que estar leyéndola para que nos recuerde el tiempo que nos ha tocado vivir nos recuerde lo que Jesús profetizó hace más de dos mil años que ya se está cumpliendo esto no lo dijo Nostradamus esto no lo dijo la bruja de la esquina esto no lo dijo un pelagato que predica por ahí con mucho respeto a todos los pastores pero también hay gente que se las trae los siervos de Dios y los pastores se respetan pero hay gente que no respetan y se ponen a hablar disparate pues miren tenemos que volver a las escrituras si usted no puede ir ahora mismo a una iglesia por la situación miren usted puede leer si usted no puede leer porque es ciego usted puede escuchar la palabra de Dios en audio Dios nos ha dado tecnología para tener inclusive la Biblia en audio si usted es una persona que quizás no sabe leer muy bien no que sea tan directamente ciego ciego físico pero no sabe leer no tiene la fluidez o no entiende algunas cosas hay tantas formas de poder escuchar la palabra de Dios no se deje llevar por rumores no se deje levantar porque alguien que tiene una iglesia inutuada en una montaña que dice que Jesús no es Dios o que veinte cosas dijo esto yo usted dígame escudeñe las escrituras porque para eso no las dejó el Señor en estos días mi esposo me estaba hablando con relación a una noticia que salió precisamente en el Medio Oriente que un grupo musulmán iba a ejecutar unos veinticinco misioneros que llevaban el mensaje por esa área también no olvidemos aquellos que han sido ejecutados y que han sido masacrados que han sido quemados que han sido torturados en Egipto en el África en la China en tantas partes por simplemente llevar el Evangelio de la paz el Evangelio de salvación y aquí Jesús lo dijo os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre no me voy tan lejos me quiero ir precisamente en este mismo momento que estamos viviendo al estado de California como es bien sabido hay una iglesia que comenzó a sufrir persecución por parte del estado por parte del alcalde del mayor de ese estado y les prohibió a que cantaran y adoraran al señor inclusive les prohibió también según la fuente que también se hicieran esos cultos en el hogar pero cultos solamente de estudio bíblico la palabra del señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia trataron de amordazar la iglesia para que no adoraran trataron de taparle la boca para que no cantaran trataron de que no en las casas no se reunieran para estudiar la palabra pero se levantó un grupo de jóvenes decididos jóvenes que como soldados hicieron un plan y dijeron no podemos cantar en nuestras iglesias nos vamos a ir a cantar a las playas no podemos adorar como acostumbramos nos vamos a ir a las plazas nos vamos a ir a los espacios abiertos porque como supuestamente la excusa son los espacios cerrados y ya ustedes saben por qué para que no haya contaminación pues nos vamos a ir a lugares abiertos para que no digan que estamos contaminando que pasó en ese mismo estado y esa noticia hacen unos minutos atrás yo la leí el pastor si no me equivoco de apellido MacArthur John MacArthur si digo el nombre mal me perdonan él con una de las abogadas que trabaja en en el gabinete del presidente actual tiraron una demanda contra el gobierno reclamando sus derechos de expresión y de adoración porque son constitucionales no es que es porque me da la gana es que es un derecho constitucional y saben que buenas nuevas para para la iglesia y para ustedes mis amados los que me están escuchando las puertas del infierno no prevalecieron contra la iglesia ganaron la demanda ganaron la demanda y ahora no solamente la mitad del templo puede ir todo el que quiera ir en el estado de california a una iglesia puede ir la cantidad que desee claro está siguiendo las normas de seguridad de la mascarilla el distanciamiento pero todo el que desea ir las puertas de la iglesia estarán abiertas no solo para escuchar mensajes sino para adorar y exaltar el nombre del señor gloria a dios pero vamos a comenzar con el versículo 10 a continuar mejor dicho dice muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán eso se ve mucho y el 11 ese era el 10 el 11 dice muchos falsos profetas volvemos que nadie os engañe y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos recordemos todo el tiempo como dije al principio mirad que nadie nos engañe que es el tema principal de este estudio y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos lamentablemente se enfriará se está enfriando y se seguirá enfriando por la maldad de los hombres y terminamos con el versículo 13 porque realmente el capítulo 24 es extenso y tiene mucha mucha más palabra del Señor pero vamos a dejarlo hasta aquí hasta el 13 si usted quiere continuar leyendo y estudiando en la casa amén lo invito a que lo haga más el que persevere hasta el fin este será salvo no el que persevere dos meses y después se va y sigue su vida loca y se olvidó del Señor o aquel que si se cayó y no se pudo levantar no, no, no el que persevere hasta el fin en las buenas y en las malas en tristeza en alegría en salud y en enfermedad en tribulación y en gozo y el que persevere hasta el fin este será salvo gloria sea al Señor creo que si yo le añado algo más quizás puede ser que lo dañe pero quise traer esto porque el Señor me inquietó a que lo hagan no soy profeta no soy evangelista no soy pastora no me considero predicadora simplemente una sirva del Señor y nuestro ministerio continuamos aún en medio de esta situación que estamos viviendo seguir llevando el mensaje de salvación a través no solo de la palabra sino también de lo que el Señor nos ha llamado de las bellas artes glorificando y exaltando en nombre de nuestro Señor así que amados hermanos y amigos que me has escuchado ha sido muy paciente y yo te bendigo por el tiempo que tú has sacado para escucharme que quizás ha sido un poquito largo un poquito extenso pero yo te bendigo por tú haberme prestado tus oídos y haberme escuchado en estos momentos quiero decirte que te mantengas firme que te quedes ahí que no importa lo que pase mantente en el Señor recuerda que el Señor es nuestra fortaleza porque dicen Filipenses 4 13 que todo lo puedo en Cristo no importa la situación que estés pasando en estos momentos todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4 13 todo todo cuando el Señor dice todo es todo así que te invito en estos momentos a que saquemos unos segunditos y oremos que te parece si estás enfermo si estás abatido si has tenido tristes noticias o te han dado una una mala sorpresa o estás pasando por una tribulación no sé o por la que estés pasando ahora mismo yo te invito a que oremos que pongas tu mano como siempre he dicho en todos los lugares donde yo aparezco donde me permite el lente aparecer pongas tu mano como punto de contacto y permíteme orar por ti la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho y quien hace la obra es el Señor así que vamos a orar no importa la enfermedad no importa el problema no importa la situación me importa la noticia para Dios nada es imposible y vamos a orar Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias en estos momentos por permitirnos estar una vez más frente al lente aquí de Hierro TV para llevar este mensaje Señor de salvación al mundo este mensaje Señor que tú has dejado Señor para cada uno nosotros de que nos mantengamos firmes en todo tiempo porque tú vienes pronto a buscar a tu pueblo mira Padre Señor aquellas personas y aquellos hermanos que nos están viendo con diferentes situaciones algunos quizás están enfermos otros quizás tienen alguna carencia económica quizás algunos han perdido sus empleos quizás otros están pasando por una pérdida de un familiar o quizás algunos están pasando por diferentes cosas han perdido sus casas o han pasado por cosas o están pasando por cosas difíciles que les dejan secuelas yo te pido en el nombre de Jesús que tú llegues a donde están ahora mismo para ti nada es imposible cuando el hombre dice no es que ahí es que tú comienzas Señor a trabajar cuando el hombre dice aquí acabó todo y es que tú comienzas a actuar cuando el hombre dice aquí llegué yo ahí es que tú comienzas a traernos sorpresas si nos permanecemos y nos quedamos firmes confiando en ti pon tu mano Padre Celestial sobre aquellos amigos y hermanos que están enfermos y no importa la enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret enviamos esta palabra de sanidad oh Señor y pon tu mano sobre la parte afectada Señor llámese como se llame la enfermedad para ti nada es imposible Señor lo que es imposible para el médico lo que es imposible para los hombres para ti es posible en el nombre de Jesús de Nazaret aquellos que no tienen Señor mi Dios un milagro de provisión ahora mismo en sus casas en el nombre de Jesús de Nazaret oh aquellos Señor mi Dios que han perdido toda esperanza sea por la situación que está pasando en el nombre de Yeshua Amashia haz un milagro en su necesidad Señor y que puedan testificar de quien lo hizo fuiste tú gracias por esos amigos y hermanos que nos están viendo y si algunos de mis amigos y hermanos no han aceptado a Jesús como su salvador oh Señor yo te pido que tú los toques que tú les ministres en el silencio de la noche oh Dios que tú les hables Señor mi Dios en la tranquilidad Señor de la oscuridad de la noche y que ministres a través del sueño y a sus vidas y que Señor puedan venir a tus pies Jesús gracias Señor porque sabemos que aunque estamos en momentos difíciles tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros ¿quién en contra de nosotros? gracias por ser nuestro Dios nuestro Redentor y nuestro Padre Amante gracias porque nos amas y porque nos cuidas en el nombre de Jesús de Nazaret Yeshua Amashia es su nombre amén y amén amén gracias mi querido hermano y amigo una vez más por ver uno de estos videos aquí en Yeru TV en esta sección les quiero contarte para mí en particular Becky Sanurro es un placer compartir palabras del Señor y traer humildemente lo que Dios ha puesto a nuestra vida te invito a que llames a otro para que se suscriban y nos ayuden a seguir llevando el mensaje de salvación el mensaje de fe y de esperanza porque creo que la televisión lo que está trayendo es más basura de la que sigue trayendo pero hay que seguir apoyando los ministerios de fe que llevan el mensaje que te llevan palabras que te llevan alimento el alma aquellos mensajes que te levantan el ánimo y que te llenan de estímulo para seguir día tras día año tras año hacia adelante gracias gracias una vez más como vuelvo y repito aquellos que no están suscritos suscríbanse no 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 se queden sin suscribirse queremos ver sus caritas suscritos en YeruTV para que sean parte de nuestro ministerio Yerushalay Fine Arts Ministry gracias una vez más comparte este video esperando que sea de bendición Dios me los bendiga mucho hasta la próxima y shalom por siempre bye bye gracias